En el arco sur del Estadio Nacional, ya está el equipo de Sporting que está confirmado sin ninguna novedad prácticamente todo el equipo que se manejó durante la semana. El ingreso de Renzo Chocut en reemplazo del brasileño Pingo, por lo demás no hay ninguna novedad. Y al último momento se cambió a Sacobertis de la banca de suplentes, quedó fuera de la banca de suplentes para permitir el ingreso de Oscar del Portal. Hay tranquilidad en la gente de Rimense que en cualquier momento estará personándose para ingresar al terreno de juego. Correcto Fernando, muchísimas gracias. Vamos a ver si en otro sector del campo Luis Enrique Negrini nos puede alcanzar información adicional sobre este compromiso, sobre este partido que estará empezando en unos instantes más. Por el momento nada, en el túnel de Universitario de Deportes todos están dentro de lo que significa la zona de vestuario. Solamente Edilinares estaba por aquí afuera un poco observando, ya ingresó lógicamente para acompañar al grupo en lo que significa el final de la arenga. Y está muy cerca nosotros el doctor Jorge Sarango, lamentablemente hoy día tuvimos que informar. Vamos a tener la ampliación en los equipos centrales deportivos. Doctor Sarango, muy breve. Doctor Sarango, el médico responsable del control del T-Doping. Doctor Sarango, lamentablemente se confirma el caso del control del T-Doping positivo de Luis Galiquio. Bueno, sí, como ya conversamos un poco más temprano, el hecho de que ha sido positivo, eso es algo real. Real, ya hemos, nosotros hemos recibido el resultado del laboratorio de control del T-Doping. Muy agradecido doctora. Gracias a usted. Confirmado el caso del control del T-Doping de Luis Galiquio y el central deportivo tenemos una nota más amplia en donde va a explicar cuál es la sustancia y todo lo que ha significado este hecho. Lamentable que un jugador de estudiante de medicina haya dado positivo. Adelante a ustedes. Lamentable, la suspensión se hace efectiva, ya Luis Enrique. Sí, la suspensión es inmediata, pero ojo que esta es la primera muestra y la segunda muestra recién tiene 24 horas a partir del mediodía de hoy para solicitar la contramuestra o aceptar la primera muestra como válida. Correcto, o sea, se hace público en la primera muestra. Sí, hay casos, por eso que en muchos casos, en la mayoría diría yo, tras la primera prueba se hace inmediatamente público, es por eso que a veces no es tan parejo para mucha gente según algunos casos. Claro, lo que teníamos entendido es que este tipo de informaciones solo se hacían públicas cuando venía la confirmación de la contramuestra, de la prueba B, para evitar perjudicar la imagen del jugador hasta que no se demuestre definitivamente la culpabilidad. La responsabilidad. Así es, eso dice el reglamento, a veces el reglamento no se cumple y la noticia sale antes. Correcto, muchas gracias Luis Enrique por la información, bueno, una información, como decías tú también, bastante penosa. Hay movimiento sobre los vestuarios, nos queda muy poco tiempo antes del inicio del compromiso, ¿no? Está el cuarto hombre, Gustavo Tecuento, ingresando a lo que es el vestuario de Sporting Cristal. De alguna manera para apurar a la gente de Cristal, sabemos que todavía estamos en la hora, pero en todo caso para que se respete exactamente el horario del compromiso, teniendo en cuenta que en simultáneo está jugando también el equipo de Alianza Lima con Sportway, con posibilidades también al título. Correcto, vamos a ir en unos instantes más con las formaciones también de este compromiso, aunque básicamente habrá pocas novedades. Habrá que ver cómo puede reaccionar Sporting Cristal ante la ausencia de Pingo. Y luego irá Jorge Soto nuevamente como lateral, quedándose el Goyo Verdales en la mitad de la cancha. Una formación que también Sporting Cristal ha experimentado durante todo el año, de modo que conoce efectivamente, creo que Pingo ha sido un valor clave de esta campaña de Sporting Cristal, pero digamos que en lo táctico podría ser cubierta su posición, con un jugador también de una gran experiencia que en los últimos partidos ha jugado muchísimo, como es el Goyo Verdales, o en todo caso, si lo prefieren ustedes, con la presencia de Cheput, que es el que en las últimas formadas no había estado actuando. Una sería la diferencia importante en el Sporting Cristal, en el universitario, vuelve con un equipo completamente renovado en la medida en que en la última formada tuvo que actuar con el equipo sub-20, pero también será una formación, Luis Enrique Fernando, una formación ya conocida por todos y que ya ha tenido la oportunidad de actuar en más de un partido. Se viene Cristal, Gustavo. Correcto, sale Sporting Cristal, gran aliento de la tribuna, muchísima más gente de Sporting Cristal hoy en el estadio, no solamente por el hecho de ser local, sino por todo aquello que está en juego en este compromiso. Llegó sobre el final el flaco Maestri corriendo, cuando el equipo salía es el que llegaba al vestuario prácticamente. Sí, y estamos muy cerca de Flavio, que saluda a la gente de Sporting Cristal. Flavio, ¿cómo notas a los muchachos previo a este compromiso? Bien, espero que ganan hoy día y que saben campeón una vez, ¿no? El ambiente, como nunca, Sporting Cristal prácticamente es dueño del estadio. Y ojalá que sea campeón, que sea campeón Cristal. Muchas gracias, Flavio Maestri, que es el jugador de Sporting Cristal, un referente que ha llegado aquí a alentar a la gente rimese. Estamos muy cerca también de Diego. Diego has conversado con los muchachos, ¿cómo lo notaste? No, estamos muy bien, es el mejor día para Cristal. Un estadio prácticamente, ustedes han adueñado hoy del estadio. Sí, como tenía que ser hoy en la fiesta nuestra, ¿no? Esperas el título de esto, no tengo ninguna duda, que hoy día se da la vuelta con la duda. No tengo ninguna duda de eso, por lo tanto. Bien, correcto, se da entonces Diego Rebagliati. Ya está la gente de Sporting Cristal, el estadio suelo querido, debido a que aparentemente la fiesta es en este. Sobre todo en ese sector sur donde se encuentran ustedes, donde están los vestuarios de los dos equipos. Universitario no sale todavía. No, todavía se espera la salida del cuadro que dirige por penúltima vez Osvaldo Piazza. Así lo ha anunciado ayer en conferencia de prensa. Un universitario de deportes que pone una volante con Guevara. Deja en el banco, reiteramos, a Pereda y a Paolo Maldonado, dos hombres de experiencia. Se abre un poco ya ahí el vestuario universitario de deportes. Parece que hay movimiento. En cualquier momento sale el conjunto Merengue a disputar el compromiso aquí en el Estadio Nacional, Gustavo. Correcto, muchas gracias Luis Enrique. Aprovechamos para saludar a Jaime Guerrero, que nos va a contar las formaciones para este compromiso. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas noches amigos de Cable Mágico Deportes. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy puede salir campeón Sporting Cristal. Esta es su alineación. En el arco número uno para Erick Delgado. Número cuatro, Jorge Suto. Tres para Miguel Villalta. Número cinco, Dennis. Trece para José Moisela. Número seis para Erick Torres. Número dieciséis para Gregorio Bernales. Veinte para Carlos Segarra. Renzo Ceputllevala. Diez. La once es para Yurillo. Y el número siete, el capitán, el goleador, Luis Alberto Moneda. Universitario formará así en el arco Ibáñez. Número uno. Acá siete con el diecisiete. Cinco Galiquio. Seis para Jaime. Cinco. Tres para Chumpitás. Dieciséis para Flores. Veintidós Carranza. Dieciocho del Solari. Número veinte para Guevara. Y la delantera. Veinticinco para Sotil. Y número nueve para Polcominges. Esos son los once de Osvaldo Piazza. También conocíamos a los once de Paulo Tori para este encuentro. Que despierta una enorme expectativa en la afición de todo el país. Están pendientes los hinchas de todos los equipos importantes del Perú. El juez de Lidia ha ingresado al vestuario de la U para intentar apurar un poco la salida del cuadro Merengue. Y vamos a ver si esto se da de un momento a otro. Porque la idea es que comiencen en simultáneo los compromisos. Correcto. Muchas gracias. Hay que indicar, Gustavo, que Universitario de Deportes demoró bastante en la entrega de la alineación. Y eso mantuvo en suspenso a la gente de Esportes Cristal que permanentemente salía de su vestuario. Para saber y conocer cuál era la alineación final de la U. Se viene la U. Se viene la U. Sale la U con Carranza a la cabeza. La U ya en el campo de juego. Vale, Universitario de Deportes. Efectivamente, como decía Luis Enrique Legrini. Ahí lo vemos en el túnel, el cuadro titular de los cremas. Esta demora en la entrega de la alineación en realidad no causa ninguna sorpresa. Porque está el equipo que se había anunciado en los días previos, ¿no? Sí, ayer anunció Piazza con el equipo. Es el mismo. La demora simplemente se incomodó un poco. Pero el equipo no varía. Era lo que había anunciado ayer el técnico universitario. Es un tema formal, fundamentalmente. Estamos muy cerca, Osvaldo Piazza. Bueno, profe. No, se disculpa. Se disculpa, Osvaldo Piazza muy gentilmente. Desea dialogar después. Se va rumbo a vestuarios. El cuadro merengue ahí en el campo. Correcto. Muchísimas gracias. Uno a uno quedó el partido, Gustavo, en la primera ronda de este torneo clausura. En el último minuto empató Cristal. Correcto. Hoy estaremos en simultáneo transmitiendo este compromiso entre Sporting Cristal y Universitario. Y ya tenemos las imágenes que pueden ustedes observar del estadio de Matute, donde también Alianza Lima y Sport Boys estarán en el terreno del juego. Ya salen los rosados al campo de juego para este compromiso. Ustedes pueden vivir minuto a minuto la definición del campeonato, como ha sido todo el año aquí en el Cable Mágico Deportes. Aquí ya va quedando prácticamente todo listo para el inicio del partido. No, no, no se va a llenar, pero hay una buena cantidad de gente por encima de las 10.000 personas, diría yo, bastante más que eso. Creo que va a ser importante. Y se siente un ambiente, se siente un ambiente de fútbol importante también, ¿no? Sobre todo porque corean ahora los nombres de los jugadores de Sporting Cristal, lógicamente la barra que está ubicada en el sector sur, que es del cuadro, del cuadro celeste. Sorprendió no ver salir del vestuario de la U en ningún directivo del cuadro merengue. Pero bueno, los jugadores simplemente se fueron directamente al campo de cabecera norte. El técnico prefirió por el momento no dar declaraciones. Ya están en el campo, de un momento a otro comienza el compromiso. Sale también en Matute, Alianza Lima. Se hace la fiesta en el estadio de Matute que ustedes viven minuto a minuto aquí en el CMD. Ya están las fiestas instaladas a muy pocas cuadras de distancia una de la otra. Creo que así se tiene que vivir el fútbol siempre, sin problemas, con aliento fundamentalmente a cada uno de los equipos. Este puede ser también un día de grandes lecciones de la tribuna. A muchas autoridades que han complicado las cosas en este campeonato 2002. Autoridades más allá de lo futbolístico. Manuel Garay será el árbitro del compromiso. Universitario recibe a Sporting Cristal parte complementaria de esta vigésima primera fecha del torneo clausura de fútbol profesional. Garay aquí en el Nacional.